Y se ha querido mantenerla repentuosamente, sin escribir en ella un objeto o más, como movimiento histórico en como estaba en posición. Sigue saludando con un gran recanto el rey para estar lo primero en la rey de la roquilla al público congregado en Plaza de Mayo. Mientras el regimiento, el histórico regimiento de Infantería 1, Patricio, está ejecutando una marcha también histórica en los juzgueros de la reina del siglo XVIII, se cubierta aquí en Argentina, en Argentina, luego trasladada a la madre patria, y luego el histórico regimiento de Infantería 1, y luego el histórico Marillo, Raíssimo tú Marquaz. ¡Gracias! Os aseguro que en estos momentos sería difícil hablaros como me gustaría hablaros, porque el corazón y la emoción me cortan las palabras que me gustaría deciros. Lo único... Lo que de verdad puedo decir es que la Reina y yo sentimos una emoción tremenda. Al veros, al oír vuestros aplausos, al oír vuestro entusiasmo y al oír ese nombre, hermandado con el de Argentina, España. Gracias también pueblo norteño, pueblo norteño de Buenos Aires, gracias por vuestro recibimiento. Gracias a todos y nos gustaría saludar a todos, que los saludamos con la mano. ¡Gracias! 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 Desde los bastones de Hidro y Pocadinto, el rey Juan Carlos I se acaba de dirigir a una verdadera rectitud congregada en Plaza de Mayo y las inmediaciones. Hasta mañana en este preciso momento del factor 22 de mayo, su santezas reales, los reyes de España, siempre en compañía del señor Presidente de la Nación, el Teniente General Jorge Rafael Uribeca. ¡Azú! ¡Gracias! 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 El público recludece sus manifestaciones de alegría por la presencia de los soberanos españoles en tierra argentina. Nuestro puesto de trabajo continúa en la sala de actividad, observando a través de los monitores de escalancia de esta tradición que llega a todos los países de la ciudad. Por la onda de LR1, Rápido Nacional, Buenos Aires, República Argentina, y las emisiones integrantes de la cadena oficial de Radio Difusión y el R4 Radio Espléndido de Buenos Aires, a los cuatro puntos cada vez más del país. Un acontecimiento realmente histórico, significa la presencia de los soberanos españoles en tierra argentina. El pueblo de Buenos Aires puede manifestar así su gratitud por tan significativa presencia en este momento, un evento tan singular en que el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires le ha hecho entrega simbólica de las llaves de la Ciudad de Buenos Aires a los soberanos españoles. Van a ingresar nuevamente a la sala capitural del histórico Cabildo, para desde allí trasladarse a otras dependencias de este histórico lugar. El visitante encuentra allí una sala donde se exhiben imágenes, faroles, columnas, candeleros, valiosas piezas traídas de distintos lugares del antiguo Virreinato. Los objetos están dispuestos como si se tratase de la capilla que originalmente poseía este histórico Cabildo. Tras esta visita, los soberanos de España volverán a descender por la Galería de los Virreyes y luego en el mismo sitio inicial, es decir, en el salón recibidor, sus majestades, los reyes de España, serán despedidos por el excelentísimo señor Presidente de la Nación y por su señora esposa, como así también por el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y su esposa. Ya están descendiendo las escalinatas de la Galería de los Virreyes los soberanos españoles. Lugar al que se tiene acceso por un salón que contiene mobiliario de los siglos XVIII y XIX. Recuerdan ustedes que en primer momento los soberanos de España recorrieron la Sala Reconquista y Defensa, luego hicieron la Galería de los Virreyes por la que se tiene acceso a este lugar, también la Galería 22 de Mayo, desde donde Juan Carlos I dirigió su palabra al público argentino congregado en Plaza de Mayo y finalmente la Sala de Arte Religioso. Ya está próximo el instante en que abandona definitivamente el histórico cabildo el rey Juan Carlos I y su esposa, Doña Sofía, reiteramos, acompañados por el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Van a ascender al automóvil que lo trasladará desde este lugar. cuando son reiterados las expresiones de adhesión, de alegría del público que ha colmado la capacidad de la histórica Plaza de Mayo. Se alejan ya los soberanos de España en esta visita realizada al histórico cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. El público tiene una nueva oportunidad de manifestar su alegría al paso del automóvil real que conduce a Juan Carlos I y a la Reina Sofía. Instantes más también va a abandonar este lugar el excelentísimo señor Presidente de la Nación, Teniente General Don Jorge Rafael Videla, acompañado por su señora esposa. Nuestra labor toca a su fin en este relato de las alternativas de la visita que realizara el histórico cabildo, su majestad, el rey Juan Carlos I y su señora esposa, la Reina Sofía. Hasta aquí ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras que integran la cadena oficial de radio difusión, LRA1 Radio Espléndite Buenos Aires, y las emisoras de televisión que tomaron sonido e imagen de LS82, de B Canal 7 de Buenos Aires. Todas estas, a partir de este momento, van a continuar la difusión de sus respectivos programas. Régiría, 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 Régiría,